Yo creo que los partidos políticos tenemos la responsabilidad de reformarnos oportunamente para encabezar las agendas sociales, y cuando no lo hacemos, la sociedad nos rebasa. Quiero profundamente en que debemos de buscar los puntos de encuentro para que la ciudadanía piense que su clase política encuentra soluciones en lugar de disensos. De ese tamaño es la oportunidad para esta generación de mexicanos y de mexicanos para construir nuevas instituciones que le brinden al país un nuevo sistema nacional anticorrupción y sistemas estatales anticorrupción creíbles y confiables para enfrentar con éxito el gran cáncer que es la corrupción en México. Creemos un sistema democrático donde la mujer, en cualquier partido político, participe de manera digna, de manera libre y de manera segura en política. En el PRI estamos a favor de la participación 50% hombres, 50% mujeres, sin juanitas y sin simulaciones. Establezcamos las ideas económicas que nos unen y que nos permitan evolucionar de una discusión poco fértil a una discusión que permite establecer soluciones concretas a favor de las mexicanas y los mexicanos que lo único que esperan es una oportunidad para crear su propia historia de éxito. Me preguntaba sobre qué opino de portar armas. Yo creo que las armas matan a las personas y en consecuencia la lógica de permitir que cada vez más personas tengan cada vez más armas me parece completamente ilógica y contraintuitiva hacia el problema que queremos resolver. Por esa razón yo creo que lo que debemos de procurar es el control de armas y terminar con el comercio ilegal de armas y que sean sólo autoridades quienes las porten y las usen a partir de un protocolo establecido que proteja derechos humanos y no que los afecte. ¿Cómo podemos mejorar la situación de las mujeres y los hombres del campo y ese 25% de la población que debe de encontrar un desarrollo económico más seguro y más firme? Gracias.